Modelos que refrescan su estilo y tecnología para el futuro. Sí, hoy te presentamos distintos ejemplares en los que las firmas han apostado por su renovación. Además, ¿el modelo JZD se convertirá en el heredero oficial del DeLorean DMC-12? Descúbrelo en este noticiero. Pero antes, recuerda seguirnos en todas las redes. ¡Bienvenidos! La Kangoo, la furgoneta clásica de Renault, se une a las tendencias de la electrificación en el mundo. Por ello, presentó la nueva edición E-TEC Electric, con 285 kilómetros de autonomía y una potencia de 120 caballos. En su mascarilla equipa una toma de carga en el logotipo de Renault, que también es compatible con conectores de carga rápida. Además, su batería está ubicada en la parte inferior del vehículo, por lo que la capacidad de almacenamiento no se reduce. La firma francesa asegura que esta van ligera en su versión eléctrica es el ejemplar perfecto para las familias por su espacio, versatilidad y conducción cero emisiones. ¿Qué te parece? El Giulia, el único sedán de Alfa Romeo en venta actualmente, presenta ciertas actualizaciones en su equipamiento y experiencia de conducción. En su exterior ahora luce unos faros Full LED Adaptive Matrix, divididos en tres módulos con un diseño similar al del Alfa Romeo Tonale. Además de una mascarilla trilobo, en el interior destaca una pantalla de 12,3 pulgadas con tres formas de presentar la información, E-Volt, Relax y Heritage, así como el sistema Alfa Connect Services. Respecto de la motorización, la firma italiana no ha expuesto la gama completa de propulsores que se ofrecerá en el Giulia. Sin embargo, se conoce que habrá disponibilidad de las versiones diésel de 160 y 210 caballos y de gasolina de 280 caballos. ¿Cuál será el sucesor del DeLorean DMC-12 de Back to the Future? Hace un tiempo se presentó el Alfa 5, un prototipo producido por DeLorean Motor Company. Sin embargo, recientemente fue expuesto el Model JZD, un flamante ejemplar creado en DNG Motors, empresa de Cat DeLorean, hija del fundador de la firma estadounidense. Para el desarrollo de este segundo modelo, cabe destacar que Cat DeLorean contrató a una parte del personal que trabajó en el ejemplar original hace más de 40 años. Entre los pocos detalles que se conocen del modelo resaltan sus puertas de gaviota, su diseño musculoso y deportivo. En próximos meses se expondrá el resto de las características como el look interior, la mecánica, la tecnología, entre otros. Con 12 generaciones y más de 50 millones de unidades vendidas en el mundo, la firma nipona presenta varias actualizaciones en uno de sus modelos más importantes, el Corolla. Sí, los amantes de Toyota brindan por la llegada de la nueva versión del Corolla Hatchback 2023. ¿Cuáles son algunos de los cambios más importantes en él? Este híbrido equipa tecnología de seguridad con el sistema Toyota Safety Sense 3.0, una pantalla táctil de 8 pulgadas con Toyota Audio Multimedia Standard, sonido envolvente gracias a sus 8 parlantes JBL, además de la quinta generación de su sistema de motorización híbrido. ¿Lo veremos pronto en Ecuador? Estas fueron las noticias más importantes de esta semana. Nos vemos en una próxima.